Buenas tardes y bienvenidos a una nueva lección de la Asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universidad Miguel Hernández. Como podéis comprobar, la presente lección está dedicada a la primera de las cuatro unidades que constituyen el temario de nuestra asignatura y más concretamente al concepto de innovación docente. Así, en el primero de los apartados vamos a desarrollar y vamos a llevar a cabo una definición del concepto de innovación docente e igualmente abordaremos los distintos tipos de innovación que existen. Para, en segundo lugar, abordar el concepto de innovación docente a lo largo de los distintos planes de estudio, es decir, a lo largo de las distintas leyes orgánicas que han regulado el sistema educativo español en estos últimos 25 o 30 años. En tercer lugar, abordaremos un concepto fundamental dentro de esta unidad, como es el concepto de currículum. Haremos a cabo una definición del mismo, atendiendo a su descripción en la LOCE y en la Ley Orgánica de Educación, es decir, en la LOE. Igualmente describiremos el currículum a partir de sus características más fundamentales y abordaremos los distintos niveles de concreción curricular para concluir en esta unidad número uno, con un apartado dedicado a la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el aula. Por innovación docente se entiende el conjunto de intervenciones, de decisiones y procesos que se llevan a cabo dentro del ámbito educativo con un cierto grado de intencionalidad y sistematización, y cabría decir que también con un fundamento de cientificidad, con el propósito de modificar y también mejorar todo aquello que tiene que ver con el elemento educativo, es decir, las actitudes, las ideas, los contenidos, los modelos, así como las prácticas pedagógicas, con un único fin. El propósito que persigue, y como no puede ser de otra manera, la innovación docente es modificar, es decir, introducir unas nuevas líneas, unos nuevos materiales, unos nuevos métodos, con el propósito de mejorar los niveles y resultados de la calidad educativa y por consiguiente de lo que los alumnos son capaces de aprender y que igualmente son capaces de hacer. En ese sentido, la presencia de la innovación docente como una responsabilidad que debe adquirir el profesorado del siglo XXI, supone la introducción de nuevos proyectos y programas, en su gran mayoría promovidos por distintas instituciones educativas, como puede ser el Ministerio de Educación o las distintas consejerías de educación, la publicación y creación de nuevos materiales curriculares, así como la implementación de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como modelos didácticos. Todo ello con el propósito de organizar y gestionar el currículum, los centros docentes y la dinámica del aula de una forma distinta, de una nueva forma, con el objeto que comentábamos, con el objeto de conseguir mejores resultados y un mejor proceso de enseñanza educativa y aprendizaje. Teniendo clara esta definición de innovación docente, se entiende claramente que el propósito fundamental que debe perseguir el docente a través de su práctica educativa es la consecución de un cambio de paradigma, es decir, superar las deficiencias y las limitaciones que existen en la práctica educativa de la escuela de hoy. Para tal fin, es decir, para alcanzar ese perseguido cambio de paradigma educativo, debemos tener claro que el profesorado debe jugar un papel fundamental y en ese sentido cabe partir de una asunción de la innovación docente como una responsabilidad ética y profesional que no puede desligarse de la práctica docente. Como veremos en el siguiente punto de esta unidad número uno, la innovación docente se ha convertido en una responsabilidad profesional que el sistema educativo asigna directamente a la figura del profesorado. Igualmente, el profesorado debe adquirir conciencia de que debe ser el motor de cambio que la escuela del siglo XXI cambiará en gran medida a partir de las propuestas innovadoras que partan y que nazcan de profesorado, eso sí, siempre contando con el apoyo de las familias y con un claro reconocimiento por parte de las administraciones públicas del papel fundamental que desempeña el profesorado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, el docente debe tener conciencia de que cualquier tipo de mejora que se introduzca en la práctica docente debe suponer directamente una mejora del aprendizaje del alumno. Todo aquello que suponga una gestión distinta de los centros docentes, una gestión de las aulas, una producción de nuevos materiales didácticos, siempre debe perseguir un único objetivo como es mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. Para ello debemos superar la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como un proceso unilateral donde el profesorado tiene el único acceso a la información y el conocimiento y abordar un aprendizaje mucho más colaborativo e incluso abordar un proceso de aprendizaje inclusivo donde no solamente el profesorado y el alumnado jueguen un papel importante sino también sus familias. Por último, hay que tener conciencia de que toda innovación docente debe partir de un proceso de evaluación y de investigación y debe partir de un proceso de la evaluación y de la investigación de realidades concretas, de realidades específicas, teniendo en cuenta que no toda innovación vale para cualquier realidad educativa. Y en último término, conocer y partir de la premisa que el uso de las tecnologías de la información y comunicación conocidas como TIC en gran medida favorecen al proceso innovador siempre y cuando éstas sean utilizadas a partir o como consecuencia de tener claro una serie de objetivos didácticos y nunca como una serie de elementos superfluos o decorativos como en ocasiones se suelen utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, y para concluir esta primera parte de la unidad número uno, quisiéramos tratar la cuestión de los distintos tipos de innovación docente. Así, en primer lugar, podemos hablar de innovación curricular, que es una innovación que está dirigida fundamentalmente a mejorar el currículum, es decir, la oferta formativa de las escuelas por lo que se refiere a los objetivos contenidos y competencias básicas. Esto supone una implementación en la transformación y revisión de los distintos materiales curriculares, ya sean libros, ya sean distintos materiales a utilizar por parte del profesorado. Igualmente, cabe hablar de una innovación pedagógica como un segundo tipo de innovación docente. Esta innovación pedagógica está basada fundamentalmente en la introducción de nuevas estrategias pedagógicas de nuevos métodos, es decir, de una nueva concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje más como un proceso colaborativo que como un proceso unilateral, como decíamos anteriormente, y que en último término debe perseguir el aprendizaje significativo. Es decir, aquel aprendizaje que permite que el alumno sea capaz de relacionar lo que está aprendiendo como nuevo con lo que ya tiene de aprendido con anterioridad, es decir, que se relacionan los contenidos de una forma sustancial y en ningún caso de una forma arbitraria. En tercer lugar, cabría hablar de una innovación evaluativa y que, como su propio nombre indica, hace referencia a la introducción de nuevos métodos, de nuevos recursos destinados al proceso de evaluación de la práctica docente, así como del proceso de aprendizaje. El proceso de evaluación ya no consiste únicamente en conocer y en evaluar aquello que el alumno es capaz de hacer, sino que, evidentemente, también hay que tener en consideración, si queremos conseguir tan ansiada ese cambio de paradigma, que la práctica docente, es decir, aquello que el profesorado hace, también debe estar sometido a un proceso evaluativo, así como los distintos materiales y recursos que se utilizan en la práctica docente. Y, finalmente, hablamos de innovación TIC, en aquellos casos en los que el proceso de enseñanza y aprendizaje se ve mejorado por la presencia y por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Con esto terminemos el primero de los cuatro apartados de la unidad número 1 y, en definitiva, esperamos que haya sido de vuestra ayuda. Por lo tanto, os vemos en la próxima lección.